Bueno, pues primero quiero agradecer al señor Viento del Pueblo por excedernos en el espacio para poder dar esta charla de la conferencia sobre República Municipalismo, también gracias a los asistentes y por supuesto también a Fernando Fernández, Secretario General de Alternativas Republicanas, que bueno, como exalcalde de Olvera tiene bastante dilatada experiencia en el ámbito municipal y va a hablar un poco sobre el republicanismo en general y luego también porque nos toquen algunas pequeñas cosas sobre el municipalismo y otros temas que también pueden resultar interesantes. Y bueno, pues sin mucho más, doy paso a Fernando. Muchas gracias Carlos y muchas gracias ante todo, pues aquí a lo que es el municipio de Orihuela, por la acogida que hemos tenido, hemos tenido barra redundancia la oportunidad de andar por estas calles donde se respira mucho en este entorno hermandino, donde se respira en definitiva los valores que emanaba la poesía de Miguel Hernández y su compromiso y su lucha y en definitiva el anhelo porque esa lucha pues continúe de alguna manera. Hay que agradecer pues que los compañeros del Partido Comunista de los Pueblos de España, del PCP, nos abran las puertas de este Ateneo, que nos hagan un hueco en esta familia, en esta apuesta por construir desde luego algo mejor, que es en definitiva todos los que independientemente de nuestro matiz de color, pretendemos que este sistema con todas sus fallas se cierre definitivamente y de paso a una alternativa mejor. Agradecemos también, por supuesto, a los que hoy os acercáis a conocer de mano nuestra visión de las cosas, que no es necesariamente quizá la acertada, pero al menos es la nuestra y que nos gustaría compartir con vosotros y vosotras y que en la postera charla pues también nos gustaría escuchar vuestras aportaciones, vuestras ideas y sugerencias que sin duda serán igual de válidas o más que las que nosotros podamos dejar hoy en esta mesa. Un saludo general pues a todos los que desde internet nos siguen o luego se acercan en diferido a escuchar estas pequeñas charlas. Bueno, quizá esperamos con la voluntad nuestra de que puedan sembrar esa semilla de aliento o al menos que les permita desde un juicio crítico pensar si el sistema actual que tenemos es un sistema que defiende lo social, que defiende la igualdad, que defiende la justicia como mayúsculas y que en definitiva poner los derechos y libertades de las personas por encima de los intereses económicos. Quizá, y nuestra respuesta evidentemente es que no, y quizá los que se acerquen a charlas como las que hoy pretendo organizar la Alternativa Republicana o la labor que hacen los propios compañeros del PCPE desde este Ateneo, pues sirvan para poner ese granito de arena para que alguna de esas personas que ahora mismo están dando la espalda ignorantes a esa realidad puedan encontrar la fortaleza o el ánimo o la inteligencia brillante en un momento dado que les ilumine para entender que este sistema, tal y como está estructurado, no es un sistema ante todo justo. Hoy paseando por el entorno nandino con Carlos y los compañeros, gracias a esa visita guiada turística que nos ha ofrecido, ¿no? Visita entre compañeros, además, que mejor, compañeros y amigos, pues yo recordaba una anécdota que estuve, yo soy, aunque resido desde hace muchísimos años en Cádiz, soy natural de Gijón y durante una época de mi vida también, por motivos laborales de mi familia, estuve viviendo en Galicia, ¿no? Yo recuerdo una imagen que tengo grabada en Quinto de Jerego, no existía la Jerego, diez años, en un libro de lema de literatura, en uno de los capítulos finales aparecía una poesía que me llamó la atención de un poeta que era Miguel Hernández, ¿no? Y aquella poesía era el niño yuntero, se acompañaba de una imagen de un niño con una especie de artilugio que luego nos explicaban que era una yunta que servía para... Y yo me acuerdo, todavía tengo esa imagen grabada, de leer aquella poesía y la sensación que se te quedaba cuando al finalizar esa poesía te dabas cuenta de que había un momento en la historia de España en que niños así tenían que hacer esas labores y de aquí a deducir que esa sociedad no podía ser justa, pues había una evidencia clara para un niño como era yo de diez años, ¿no? Pues esa poesía que me impactó tanto y se me quedó grabada la figura de Miguel Hernández como un poeta que es capaz de escribir esto, sin duda es un poeta que mira la realidad que le rodea Desde esa imagen es lo que yo siempre asociado la figura de Miguel Hernández a lo que es la demanda de una justicia social Ese no era un mundo justo No era un mundo justo la medida que no ofrecía a niños como ese las oportunidades y necesidades que la educación debía arrojarles Y no era un mundo justo Y para Miguel Hernández el mundo justo era la alternativa frente al fascismo frente al totalitarismo era la república Y la república como ejemplo, nosotros queremos creer un ejemplo de que apuesta por los derechos sociales y sobre todo por la educación Si hay alguien o una institución o un periodo histórico que ha situado la educación por encima de toda la historia de España ha sido la república, la segunda república Y no solo la educación, también la mujer Los derechos de la mujer no hubieran venido de la mano si no fuese de la segunda república Y se cerraron, se cerraron con el golpe de estado por la dictadura franquista Y cerraron en abrirse Y aún así, todavía desgraciadamente estamos hartos de verlos todos los días Nos han abierto lo suficiente En definitiva, la poesía de Miguel Hernández y el compromiso El compromiso de su vida, de su lucha y de su militancia Nos arroja el reflejo, la idea de los valores De los valores de los que habla el republicanismo Porque decir que somos republicanos Somos republicanos Es decir mucho Y es decir mucho si entendemos la república como lo que es No es un cambio simple de régimen No es sustituir un monarca por un simple presidente de la república Eso sería, si me acordáis, una república vacía de contenidos Si lo que podemos esperar de la república Es que simplemente cambie la forma de gobierno Entonces no merece la pena por luchar por esa república Nosotros como republicanos con mayúsculas Creemos que la república Es aquel sistema en que lo público Prima sobre lo particular Sobre los intereses de unos pocos En lo que lo social, la respuesta a lo social Es el objetivo prioritario de la agenda de cualquier gobernante En el cual, el sistema en el cual Los derechos y las libertades de las personas Se ponen por encima De todas las demás circunstancias Aunque sea la economía En definitiva, esto es cruel decirlo Y todavía, todavía no hemos llegado a ese estado Ideal en que el hombre y la mujer Estén por encima del beneficio económico Y pensemos si no hay situaciones a lo largo del día Que nos hacen ver Que todavía el interés económico Prima más que la humanidad Prima más que lo social Prima más que los derechos Prima más que los sentimientos O que la vida humana Esa es la república que nosotros defendemos Una república, como decía Zaña Que a todos acogerá Y a todos comijará por igual Una república, desgraciadamente Que en algunas mentes es concebida Solo desde la visión de la izquierda O como una república excluyente Nosotros somos un partido de izquierdas Alternativa Republicana Lo tenemos claro Pero no pretendemos una república excluyente Que nos dé los beneficios a nosotros Y se nos niegue al prójimo Tal república Si no parte de una rigurosa Principio democrático de igualdad No triunfará Evidentemente Nosotros como republicanos Tenemos una negación Una negación fundamental De la monarquía De la monarquía En tanto en cuanto Por lo que representa para nosotros La monarquía no es una institución Que represente la unidad de España Lo ha demostrado A lo largo de la historia Porque no es una monarquía Entendemos que históricamente Haya sido capaz nunca De conectar con las clases desfavorecidas Con el pueblo Lejos de ello Desde el siglo XIX Desde lo que fue El reinado Por Bónico De Fernando VII Y antes Sabemos que es una monarquía Que siempre ha escorado De sus intereses Hacia los sectores Más entonces Llamados Moderados Lo mismo En definitiva Para decir Conservadores Es una monarquía Ajena En definitiva Al sufrimiento popular Por mucho Que nos Todas las noches De Navidad Nos deleite Con esos mensajes De artificio Es una soberanía Popular La que nosotros Reclamamos Que está En contra En contra De que la jefatura Del Estado Se decida En las manos Del derecho divino Porque Desde un punto Vista filosófico La monarquía Carece de cualquier sentido Parece increíble Que los que no aceptarían Que su presidente De la comunidad Fuera siempre el mismo Bueno Quizás su comunidad Vecinos Sí Porque nadie Estamos dispuestos A ser presidente De la comunidad De divinos Pero hasta se me apuran De su club de fútbol Porque a veces importa más El club de fútbol Que la política Pues parece que Esa gente Que no aceptaría Ese cargo Ni personal Ni talicio Lo acepta sin ningún pudor Con la figura del rey Bueno Es que hay cosas Hay cosas más urgentes Cosas más importantes Que detenerse Que nos molesta La monarquía Que nos importa Que la monarquía Sea ahora mismo La que ostente Ya lo vimos De la constitución Que han visto Desde 1876 La jefatura suprema Del ejército Y dado el caso El ejército Tiene un jefe claro Que es el rey Esa especie De enlace fatídico Que lo vimos Magistralmente Ejemplificada En la historia En la monarquía Alfonso XIII Que se consideraba Ante todo un militar Porque el rey Es uno de los suyos Y como es uno de los suyos La valencia expresa Es al rey En el último momento No al pueblo Cuya soberanía Detenta las cortes elegidas Sino el rey Cuestiones muy peligrosas Cuestiones muy peligrosas Y que en tiempos compulsos Espero de las que No tengamos que acordarnos En definitiva También negamos La figura de la monarquía Como símbolo De la unidad de la patria Y mucho menos De la unidad de España Y del propio pueblo español El pueblo español Se define En las necesidades En los derechos En las libertades En los pensamientos En los quehaceres diarios De sus gentes Del que está trabajando En la barra de un mar Del que está esperando En la cola del paro Del que intenta Hacer lo mejor posible En cualquier puesto profesional Eso es España Y no es la figura De una monarquía O de un monarca Ajeno a los intereses Del pueblo Monarcas además Que no profesan Principios tan básicos Como evitar las injerencias Las injerencias En materia religiosa La confesionalidad católica Nosotros evidentemente Como republicanos Somos laicos No anticrenicales Pero consideramos Que la religión Debe estar apartada Del mundo de la educación Debe estar apartada De las instituciones Y debe restringirse Al ámbito de lo privado De las creencias personales Que son muy respetables ¿Por qué decimos esto? Porque todavía La iglesia española La iglesia española Sigue manteniendo Una gran capacidad De influencia social Y en muchos casos Sabemos que esa influencia social La detenta para defender Las posturas más conservadoras Apelando al sostenimiento Del sistema Mediante el voto A opciones que son Totalmente Contrarias A las posturas Del progreso social Y qué decir De que alguien Que se llama Siervo de un Cristo Que nunca Negó a las prostitutas Y a los diferentes Ni a los recaudadores Se atreva A decir Que negaría La comunión A un homosexual O critique a alguien Por su condición sexual O de cualquier Otro estilo Ese desde luego Si me permitís Lejos de un cristianismo Como el de estos Eminentes doctores De la iglesia Yo creo que no Seguir las enseñanzas De ese que dice Que es Cristo Su magister O maestro Evidentemente También estamos viendo Que la monarquía Está teniendo Un peso importante En la política exterior En las injerencias Ahí tenemos El asunto fundamental De Marruecos A decir Ese rey Que ya desde el momento Lo llamaban hermano Pero también Como republicanos Sin extendernos más En el tema De la monarquía Negamos La actualidad Sin vigencia De la constitución De 1978 Algo que nos critica Mucho Que si aludimos Al régimen del 78 Nosotros creemos Que esa constitución De 1978 Bien pudo cerrar O refrendar Un cierto acuerdo En una época determinada Pero actualmente Es una constitución Desfasada No es una constitución Modélica Es una constitución Además De difícil interpretación En que se ha escrito Mucho Para hacer poco Difícil interpretación En la medida Que está A expensas De lo que Luego evalúe Cuando siempre Cuando se proponga Una denuncia Del Tribunal Constitucional Pero es una constitución Que no desarrolla No desarrolla Derechos Y libertades Se limita A ponerlo Sobre un papel ¿Dónde están Los decretos O las libertades Un momento que no está Un momento que no está Actualizado De los que sois De los que sois Eléctricos Eléctricos Se ha protegido Se ha protegido Carece la constitución De unha defensa Concreta Acérrima De lo público Y al no Estipular esa defensa De lo público Pone en riesgo Pone en riesgo En situación de riesgo A las capas Más desfavorecidas De la sociedad Y todo ello Todo ello Monarquía Y constitución De 1978 Sustentado Por un sistema Político Que sigue Muy lejos Muy lejos De romper El esquema Bipartidista Que el sistema Canavista Instauró A partir de 1875 Con la llegada De la restauración Sigue habiendo Dos grandes partidos Beneficiados Por las leyes Electorales Nunca de duda Que siguen Amparando La monarquía Como eje del sistema Y esta constitución Pactada Solo ha habido Una reforma De la constitución Parece que un documento Tan manejo O tan añejo Tan antiguo Que quizá Pueda reactualizarse Debería ser objeto De alguna modificación Solo se han puesto De acuerdo Los dos grandes partidos Para una modificación Que todos recordamos Que fue para pagar La deuda Antes que nuestras necesidades En definitiva Es criticable La monarquía Es criticable La constitución En el 78 En la medida Que hay que abogar De nuevo A nuevo Proceso Constituyente Y es criticable El sistema político Y los partidos Que al final Lo sostienen Que quizá No se limitan Solo a los dos Grandes partidos Que he mencionado Porque entrando En el juego En esos frentes amplios Nos encontramos Ante todo Un proyecto Que prescinde De cualquier cuestionamiento Del sistema actual Algo Desde lo cual Alternativa Republicana No participamos Este sistema político Para nosotros Como bien he dicho No propone alternativas Y es más Nosotros Como republicanos Izquierda Federalistas Y lo compartirán Nuestros amigos Del PCP Que fácil se dice Ahora Lo de izquierda Para nosotros Ante todo Independientemente De contenido político La izquierda O es republicana O no es nada Nos estremece Ver que se hacen Proyectos De izquierdas Llamados De izquierdas Proyectos De frentes Que pretenden Sostener la monarquía Con todo lo que hemos Dicho Que supone Y ampara El esquema monárquico Pretende mantener La monarquía Como eje del sistema Ahora No toca hablar De la monarquía Porque hablar De la monarquía Sería hablar De la constitución Del 78 Sería hablar De un marco De leyes Que nos impiden Cualquier avance social De nada Sirven las ideas Si se frenan En los despachos En las burocracias En las resoluciones De interventores En las resoluciones De los secretarios Y de los técnicos Jurísticos De los propios Instrumentos Que deberán ser Motivo Para el cambio Tal vez hay una crisis moral Esto es evidente Solo la crisis moral Debería hacer Que la gente Saltara a la calle Dispuesta a manifestarse Para que este sistema Saltara por los aires Por propia inicia Pero Es una crisis moral Que permite Al final El todo vale Tenemos Dos reyes El actual Y el emérito Tenemos Una crisis evidente De la monarquía Porque ante todo Y hoy se puede decir Que es una institución Corrupta Como la ha sido Siempre Desde la regencia De Mario Cristina Que los borbones Entendieron el liberalismo Como la capacidad De meter la mano Y el cajón Cuando el presupuesto Les era insuficiente Es una crisis total Se ha demostrado Hoy en día Que el rey No se puede juzgar Al rey emérito En concreto No porque no haya hecho Lo que se le imputa Sino porque Su figura Su figura Como la constitución Que han visto En las mejores constituciones Moderadas Como la de 1845 Es sagrada Inviolable Haga lo que haga No se le puede juzgar Que sistema tan Pobre tenemos Que nuestro principal Jefe o representante Está libre De todo delito Está libre De toda culpa En definitiva Nosotros entendemos Que es un momento Para escandalizarse Y como nosotros Veréis Los que ahora Estáis escuchando Esta reflexión Poco escándalo Vemos en las calles Sube la factura De la luz Hay tarjetas Black Hay corrupción Hay gente Que se lo lleva Calentito Vemos que se recorta Nuestra sanidad Vemos que se recorta Nuestros derechos Vemos que hay dificultades En lo que es El acceso A determinados Bienes básicos Y aquí parece Que no pasa nada Estamos desmotivados Y desmovilizados Por eso Franco Lo tenía claro Decía ¿Quiénes son los culpables De esta situación? Los maestros De la salud de la República Porque La educación Va aparejada Al perfeccionamiento De la persona Porque es lo que busca La educación con mayúsculas Que la persona Encuentre su propio camino Para perfeccionarse Y en ese camino Encontrará La capacidad crítica El juicio Que le lleve a descubrir Las cosas por sí mismo Y eso Amigos y amigas En esta sociedad actual Por mucho que luego Nos presenten Diferentes reformas educativas Teniendo las lecciones De la universidad No interesa Esa competencia Para que cada uno Sea su propio maestro O maestra Parece que es lo que En definitiva Nos llega un sistema educativo Que lo que quiere es Chicos Chicas pálidos Y pálidas Para la máquina Quieren mano de obra barata Una educación Que se desvirtúe De forma que el empresario Nos pueda ofrecer Lo que siempre ha ofrecido Un salario Un mínimo Un salario De vergüenza También Evidentemente Junto con todo esto Hay una crisis política Una crisis política Que va más allá Del juicio De la corrupción De los partidos De la búsqueda Del postecito De yo voy a enchufar Yo me voy a llevar aquí Te voy a dar esto Lo otro Sobre todo Donde lo vemos esto En la falta de ideas En la falta de debate político En la falta de argumentos En las expresiones Tan pobres En la incapacidad Para explicar Qué es lo que va a hacer Cómo lo va a hacer De qué manera La capacidad Para transmitir Porque a veces No interesa transmitir Porque se vería Que en muchas ocasiones Nos encontramos Con figuras políticas Carentes de ideas Carentes de propuestas Y carentes de capacidad De gestión Si os dais cuenta Cómo se está construyendo Hoy la política Se construye primero El proyecto La imagen Duele decirlo El frente amplio Primero Luego te diremos Qué es lo que vamos a hacer Nosotros no lo podemos Aceptar Como personas de compromiso Que somos comunos sociales Porque lo primero Es el programa Los ideales Lo que queremos hacer Luego vendrán Las personas Los compañeros Lo que en cada momento Lo que en cada momento Decidamos los demás Que pueden ser Las cabezas visibles Para tratar De responder A las necesidades Que queremos Que queremos Resolver Es una política De puro marketing Y en esa política De puro marketing En ese río Es difícil pescar Es difícil pescar Para partidos Como los nuestros Como los que hoy Estamos aquí Lo que prima Es el discurso De la inmediatez Las justas viejas Vienen de la derecha Vienen de la derecha Aunque a veces Desgraciadamente Los que estamos aquí Quizás somos Plenamente conscientes Las políticas Que supone Que defiende la derecha Encontramos Que se están haciendo Ya sobre la marcha Esto es lo más triste Para el Frente republicano Que hay una falta De solución A los problemas sociales Pensemos Por un momento A lo que nos enfrentamos Cuando salgamos A la calle Muchos de los que Bueno Tenemos familia Mayor Con todas las dificultades Que suponen La atención ¿Qué les espera En un banco? Sacar su dinero De un cajero Cuando no tienen Ni una atención Individualizada ¿A qué esperamos Para cortar Los derechos De una banca Que encima Se dedica A expulsar Cuanto antes A sus propios empleados Que se dedica En vez de atender A sus clientes Que somos nosotros Que si sacásemos El dinero del banco Quebraría Que se dedica A vender seguros A objetivos De todo tipo Y que desprece Al cliente Una banca Que va cada vez Más camino Del monopolio ¿Cómo se puede permitir Eso? ¿No es la base Del capitalismo La libre competencia? Mira lo que nos rodea ¿Quién nos ofrece Ahora mismo Libre competencia? Quizá los que nos llaman Para la tarifa De móvil Cada 2x3 ¿Hay en la banca Libre competencia? ¿O hay cada vez Menos bancos? ¿Qué han hecho Con las cajas rurales? Aquellas que tenían Una visión humana Aquellas podían respaldar Un proyecto concreto De trabajo ¿Dónde estaban Esas cajas rurales? Esto es la cuba ¿Pero justifica eso? ¿Que vayamos A los grandes Holding financieros Del capital financiero? Nosotros Desde Alternativa Republicana Por supuesto Que tenemos claro Que es necesaria Una vida de la banca Y es necesario Controlar Las medidas Que promueve El banco de España Es una institución Que encarna Lo más siniestro Del neoliberalismo Y del capitalismo Financiero Y que no tiene Parangón En toda Europa Por mucho Que lo quieran esconder Y por supuesto Que actúe El tribunal De la competencia Que actúe Que actúe En muchos De los temas En los cuales Se revela Que el capital O los grandes Empresarios Están intentando Hurtar Hurtar La mejora De una competitividad Que realmente Ahí podría beneficiar En cierta medida Ese es uno De los grandes Objetivos Del capitalismo Al consumidor Desde luego Parece ser Que la libre competencia Pues en determinadas materias No existe Y que decimos Del sector energético Como puede ser Que en 10 años Hayamos visto Como sube La luz Hasta niveles Escandalosos Que familia Hoy en día Con un sueldo De 800 euros Puede pagar Permitirse pagar Una futura De 150 O 200 euros Como le están llegando Con niños pequeños Esa persona Esa familia Lo digo siempre Puede permitirse Encender la calefacción En un diciembre O tiene que hacer cuentas De si luego Va a ser capaz De pagar esa factura Y aquí no vale Medias tintas No nos puede anunciar El gobierno Del presidente Sánchez Que ha conseguido En Europa Y que vamos a tener Ciertos beneficios En rebajar esto Hay que ir a la raíz Primero El problema De la subasta A precio maximalista Pagamos la luz Por el precio máximo De la subasta Esto es Escandaloso ¿Qué tipo de subasta Es esta? Segundo Desde la alternativa Republicana Nuestra propuesta es clara Es un bien público Y debe asumir La intervención estatal Sea en la medida Que sea O como empresa pública O como una intervención Directa ¿Quién puso manos? ¿Quién puso los cimientos? De toda esta situación Eléctrica Desde el gobierno Conservador Cuando se repartieron Tantas cosas Pero ojo Con la convivencia Con la convivencia Y preparativos Desde el presidente González Y de posteriores Gobiernos socialistas Que son más partidarios De quitarse la gestión De encima Y de quitarse El muerto Hace falta Valentía Hace falta Honraez Hace falta Que estas propuestas Se digan claramente Sobre la mesa Pero hoy en día Las personas No pueden presidir Tón bien como es La energía eléctrica Ni pueden dejarlo Alturistamente En manos del mercado Por la incompetencia De políticos Que en muchos casos Se llaman de izquierda Y frente Al desempleo Tenemos Las propuestas De las nuevas reformas laborales Nos están vendiendo Que Bueno Tenemos algo mejor Que lo que teníamos Que hemos superado Pues esas reformas De las derechas Y ahora tenemos Un nuevo proyecto Hablado por Por Yolanda Díaz Ahora Todos vais a ser fijos Eso si No vamos a tocar El despido No me voy a estender en eso Pero Al empresario Haceros fijos Y despedirle No le supone Ningún Ningún problema Que se ha mejorado Algo de la negociación Colectiva En este último reto Que de tiempo Pero quedan todavía Pendientes muchas cuestiones Muchas cuestiones Que son los orrojantes No se ha mejorado nada El Pasito que hemos dado Para adelante No suple Todo El kilómetro Que hemos Desandado Hace ya Mucho tiempo En cuanto A los problemas Actuales No hay que Extender Estas cuestiones Es una buena oportunidad Para analizarlo Desde la perspectiva Republicana Tenemos un problema Que parece Que está siendo Sacado Un poquito De Intensadamente A la palestra Como es la guerra De Ucrania Porque digo Es un drama Desde luego Que si entendemos Que es un drama Evidentemente Cualquier guerra Cualquier conflicto Es un drama Nosotros Nuestra postura Como alternativa Republicana Es clara Evidentemente Llegado a la situación Actual Saben muchos compañeros Nuestra propuesta Es Denunciamos la decisión De Putin Por supuesto Pero nosotros No estamos Ni estaremos Nunca a favor De la OTAN Y de sus intereses Nosotros Entendemos Que evidentemente En la desgracia A situación actual Es más difícil Hacer llorar el mensaje Es decir Que ha hecho en la OTAN En todos los años Una verdadera provocación Un interés Por ravivar Las zonas de conflicto En función De determinados intereses Nosotros Tenemos una postura Claramente Como republicanos Pacifistas Pacifistas No estamos Con el agresor Pero tampoco Con los que De alguna manera Llegan a Influir un concepto De agresión O en muchos casos Han agredido ellos Estados Unidos Es experto en que En bloquear a los pueblos Para tirar a sus gobernantes En bloquear Cuba Y que a los cubanos No les llegasen las medicinas Para ver si Derribaba regímenes En bloquear Venezuela Y condenar a su población Para derribar gobiernos O derribar gobiernos Como abiertamente Lo hizo Y reconoció la CIA Algo que debería Escanderezar Con el gobierno Del presidente Allende Cuando la CIA Actuó todo lo posible Para derribar De manera Dictatorial Al presidente Allende Un presidente Elegido democráticamente Por las urnas Pues estos son los socios Que España Está buscando En la política exterior No socios Sino los jefes Porque al final Hemos subordinado Nuestra política exterior A ser puros lacanos Evidentemente Que en el tema Ucraniano Habría que hablar Muchas cosas De los intereses energéticos Evidentemente Por supuesto Intereses energéticos Que están en juego Y que de alguna manera No olvidemos Que a la gente Le interesan los conflictos ¿A qué gente? Pues a los de siempre Ya lo decía una vez Una canción de Bob Dylan Si no se acuerda ¿No? Master of Wars Os vais corriendo Cuando las bombas Que vendéis Caen Algo así Y sigue habiendo Esos intereses Pero hay tantos conflictos En tantas partes del mundo En tantas partes del mundo Y no hay conflicto No hay conflicto Nos ha enseñado A la historia actual Que no tenga Un interés Geoestratégico O económico Detrás Si alguien Conoce a alguno Que no tenga Algún interés De ese estilo Luego lo podremos Lo podremos Debatir Evidentemente La guerra de la Ocrania Es un problema Pero de ahí A que el capitalismo Nos quiera vender Que los precios Suben por la guerra de Ucrania Que te va a faltar El aceite de girasol Vas a subir el aceite de oliva O que no vas a tener Unos cereales Que podían cultivarse Curiosamente Aquí en España Por culpa de la guerra de Ucrania Nos parece Poco creíble ¿Qué quiere decir esto? Que es un momento Es un momento grave Porque el capitalismo Que ya lo decía Marx y Engels Dice Se retroalimenta Vive de las crisis Además es un sistema sin esto Porque va en contra De su propio cliente Entonces se va al germen De autodestruirse Parece que no se va a destruir nunca Pero debería destruirse Porque atenta contra El propio cliente De la meta Lo tiene Dice al obrero Le aprieto Que hay malas tuercas Pero yo necesito Que el obrero Me compre productos Porque esto es así El sistema Pues en definitiva El capitalismo Que vive de esas crisis Sus crisis son constantes Está encontrando Una oportunidad de oro Para volver a reposicionarse La ofensiva en este momento Del sistema capitalista Contra los nuevos derechos Es de alguna manera Enorme Y enorme con la connivencia Con el sentimentalismo Hombre Vamos ahí Estamos ahí Todo esto pasa Hombre Hombre Vamos a ir a la Ucrania Pero saber Que hay que estar dispuestos A recortes Que vamos a restringir Van a subir los precios Porque claro Los gas Y todo Es decir Y luego para colmo Nos encontramos Con expresiones De verdaderos Yo no sé como llamarlos Bueno No voy a tener un bendecido aquí Porque hay que ser respetuoso El mijote Dice aquí Los putas O algo así Y nos encontramos Con Borrell Este hombre Que ya sabe Su tradición socialista Pues ahí Vale Vamos a hacer esto Pero prepararos Prepararos Que lo vais a botar En el bolsillo En el vuestro No en el mío Que yo me